Y nos vamos directamente al departamento de Luján de Cuyo, donde un hombre de 71 años fue asesinado. Le vamos a contar toda la información sobre esto que ocurrió aquí en la provincia de Mendoza, detalle por detalle la repercusión que ha tenido este caso. La policía y la fiscalía de Luján están tras la pista del autor del homicidio del productor agrícola, Juan Carlos Mancilla, de 71 años. Lo mató el sábado a la madrugada cuando el hombre fue al barrio Renacer del Plata, del distrito de Perdriel, a buscar operarios para trabajar en su finca. Un joven lo amenazó con un cuchillo, a partir de esto, con el fin de robarle la camioneta y, por supuesto, el dinero que tenía la víctima. Al parecer, el productor se resistió al asalto y el joven lo atacó con furia. Le dio múltiples puntazos, principalmente en el abdomen y la espalda, lo que le causó una importante hemorragia allí en el lugar. Lo llevaron de emergencia al hospital central, pero los médicos ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida. El agresor se apropió de la billetera y escapó, pero olvidó en el lugar el arma homicida, una pieza clave para la investigación del homicidio que se está llevando ahora adelante. Ahora la fiscalía se encuentra ocupada justamente en identificar y detener al autor de este homicidio. Estamos hablando de un productor agrícola de 71 años, Juan Carlos Mancilla, quien fue asesinado en ese barrio del departamento de Luján de Cuyo.